Sobre el tema de la reencarnación, yo tengo un niño, bueno, tengo tres, pero el más pequeño ahorita tiene siete años, y cuando estaba en el kinder, recuerdo bien que una vez veníamos caminando, y me venía diciendo que cuando él fue grande, era como, ¿cómo le diré?, como militar o algo así, pero que él iba en un avión, y el avión se estrelló y él se murió en un avión, pero que, o sea, él se acuerda, bueno, se acordaba, porque ahorita ya no se acuerda, que usaba un uniforme, que usaba un uniforme y que iba en un avión, y pues igual pasó el tiempo y pues se le olvidó, algo muy raro. Sí, 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 es lo que suele pasar después de, dicen que después de los cuatro años, creo, por ahí leí, que se les empieza a olvidar las vidas pasadas, ¿quién sabe? Pues él tenía como cuatro años, más o menos, cuando me platicó, pero o sea, fue un día que me platicó, y a los días o a las semanas que le volvimos a preguntar, ya no se acordaba. Ya no se acordaba. No, ya no se acordaba. Como que nada más fue un pasón, o sea, el recuerdo fue un pasón. Nada más así.